Y como ya te he ido contando, hoy es el Día Mundial del Consumidor. El 15 de marzo se celebra, como cada año, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, pues que promueve los derechos fundamentales que asisten a los consumidores de todo el mundo, exigiendo su protección frente a los abusos de los mercados. Es por ello que desde Canaragua, empresa canaria del sector del medioambiente, que gestiona todos los procesos relacionados con el ciclo integral del agua en Canarias, recuerdan que lo importante para ellos siempre son sus clientes porque son su mayor valor. Y es que en Canaragua garantizan la plena satisfacción de sus clientes porque trabajan día a día para mejorar el servicio y conseguir la plena satisfacción de aquellos que eligen Canaragua. Con ese afán de mejora continua, trabajan en siete compromisos de servicio al cliente. Esos compromisos son responsabilidad, también la eficiencia, la cercanía, la precisión, la profesionalidad, el compromiso y la eficacia. Estos siete compromisos son para dar el mejor servicio de atención al cliente y que el cliente se vea, pues, bastante respaldado por quienes le dan justo ese servicio, que en este caso es Canaragua. Y es que el trabajo realizado en Canaragua ha sido recompensado este año, además, fíjate, con el premio al mejor servicio de atención al cliente en el certamen que organiza Soto Tempo. Así que desde Canaragua siempre van a dar responsabilidad, eficiencia, cercanía, precisión, profesionalidad, lo diré bien, compromisos y eficacia a todos aquellos que se unan a Canaragua, que cada vez son más en Canarias. Y si quieres saber más información sobre Canaragua, pues tienes todos los detalles y todos los datos en su página web, canaragua.es. ¡Gracias!